Eh, only music, ay, yo, de coger la USU, que explode, que explode. Vamos a derrime. Hola, mami. No sé cómo explícate que tú eres la que me falta a mí. Estamos escondidos, mami, yo lo siento. Ay, yo. Si va a reventar, entonces, mami, que reviente esto. Uno, dos, tres. Si bebeta, tú dices que me quieres, vamos a echarlo. Voy a mirar, vamos a echarlo. Si bebeta, tú dices que me amas, vamos a compartirlo con los estados. Vamos metiendo en un trámite a loco, vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo. El lloro es mi mejor pincha, el lloro es mi mejor curralo. Si va a reventar, que explode, que explode. Oye, que explode, que explode. Pa' siempre va a ser mi mujer. Vamos. Pa' tu mavillado te voy a querer. Si va a reventar, que explode, que explode. Agua. Y que se note, 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 note. Y que no mire y no se sofoque. Vamos a ir chavarnos en los estados, que el mundo sepa que de ti yo estoy enamorado. Porque ya me cansé, que lo nuestro sea en secreto. Baby, disfrutémonos a tiempo completo. Quiero levantarme a tu lado. Para decirte lo mucho que te amo. Vamos. Vele el atardecer junto de la mano. Ya la tonto por la mañana. No importa lo que digan la lengua ni los demás. Si yo vengo a reventar, tú dices que me quieres, vamos a echarlo. Si yo vengo a reventar, tú dices que me amas. Vamos a compartirlo con los estados. Vamos a compartirlo. Porque tú eres un drama y estás loco, vamos a reatar. Vamos. Si yo vengo a reventar, que explote, que explote, que explote. Dale que explote, mami. Pa' siempre va a ser mi mujer. Puede darle tu lado. Pa' no me habillado te voy a querer. Si yo vengo a reventar, que explote. Oye, que explote, que explote. Que explote. Oye, que explote, que explote. Y que se note, note, note. Y que no mire y no se sofoque. Oye, mira, tú sabes que tú eres la mía. Ay, yo. Y yo sé que eso es tuyo. Es tuyo. Pero lo que a ti te canta, mami. Mira, cuando vengo. Y oye a la locura menor. Que conmigo en las tazas son hasta afuera. Va a tocar lecturas ya. Cogemos las razones pa' loco. Pa, pa. Si yo vengo a reventar, tú dices que me quieres, vamos a echarlo. Si vengo a reventar, tú dices que me amas. Vamos con partidos de los pa'o. Vamos con un trámite a loco. Vamos a regatar. Si me lo dicen, lo va a loco. Te quiero ni me voy a picar. Te quiero ni me voy a currar. Ah, pa. Este tema va pa' ti. Pa' ti. Este tema va pa' ti. Ay, yo. Un, dos, tres. One, two, three. Pa' que lo camine por ahí. Si no me voy a picar. Si no me voy a picar. Que esplode. Ya va, yo. Mira, reventó. Que esplode. Pues mira seplodo. Pa' siempre voy a ser mi mujer. Dice a la que pro. Dice a la que pro. Pa' de una brilla la llevo a coger. Si no me voy a picar. Que esplode. Que esplode. Si no me voy a picar. Que esplode. Que esplode. Dígase dónde, dónde, dónde. Y que no mire y no se sofoque. Pa' pa' de remite. Pues mira, pulatazo, masca lectura, el barroco y el chavo. Pues chirri, y ya tú sabes quién soy yo. Pues raíble, te da que te coge Alepronetti Torres. Dime, Vito, Franquemio. Y me digo, habla de Draya. Cristian, Antoine, el Sido. O va a estarla con Yermal. Otra que te veo, babá. Yau.